Hola amigos de Xbox, yo soy Dani Quino y hoy estamos en la aldea digital que se está llevando a cabo en el Zócalo de la Ciudad de México. Y les comento que tenemos hasta el 5 de agosto para venir a probar los mejores juegos en el put de Xbox. Entre ellos está Forza, está FIFA, está Skylanders y bueno hay muchísimos regalos. ¿Y por qué no vamos a ver un poquito de lo que está pasando? Acompáñenme. Y bueno, para que vean que no les estoy mintiendo, vamos a hacer un par de entrevistas para ver qué le está pareciendo a la gente de este evento. Aquí estamos con... Gerardo Amado. Oye y una pregunta, ¿qué te ha parecido este evento? Muy bien, muy bien, está muy entretenido y más bien es que yo que sé, bueno yo vengo con mi primo pero la verdad está muy entretenido aquí. Y seguimos aquí con las entrevistas y estamos aquí con... Carlos. Carlos, yo vi que ganaste la carrera, ¿es verdad o es mentira? Ah, mentira, quedé en tercera. Bueno, pero no importa porque aquí todos son ganadores con tal de jugar, ¿no? Sí, la verdad sí. Oye, cuéntame, ¿qué te ha parecido el evento? Pues la verdad ha estado muy bien, es muy divertido ya que pues se habla de muchos temas sobre lo que es tecnología y pues aparte hay videojuegos que me enamoran. Ni la lluvia nos detuvo, estuvimos bailando, estuvimos jugando, estuvimos increíblemente divertidos aquí en la aldea digital. Y si tú quieres enterarte acerca de más eventos como este, no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales como Xbox México. Yo soy Dani Quino y ya me voy que ya van a poner mi canción. Siéntate, Gabo. Primero que nada estamos aquí porque te queremos. Ok, yo también los quiero, pero no entiendes.